Pero mira, la tribuna es una fiesta, es tu hinchada que te alienta Hoy no podemos tentear, somos nosotros los que armamos carnavales Al sembrano funerales nunca lo van a entender Vamos a las azules Pero mira, la tribuna es una fiesta Es tu hinchada que te alienta Hoy no podemos tener Somos nosotros los que armamos carnavales Hay tempranos funerales Nunca lo van a entender Vamos a las azules ¡Suscríbete al canal!